¿Qué es el mercado de los mercados campesinos? En todos los eslabones, productoras, vendedoras y consumidoras. Sin embargo, no se les da el reconocimiento ni el valor a los aportes que genera. Cituación que también se observa en los mercados convencionales. Muchas siguen siendo víctimas de exclusión y de falta de reconocimiento, a pesar de los esfuerzos y logros mencionados. Por este lado, por eso nos gustaría que por parte del gobierno hubiera una mayor ayuda a este tipo de personas y campesinos. De las cuales así ayudaría a aumentar su confianza, autoestima y empoderamiento cuando son reconocidas sus capacidades y aportes productivos dentro del hogar, en sus organizaciones y en sus comunidades. Bueno, a continuación mi compañera procederá diciendo pues otra de las conclusiones que sacamos con respecto a este tema. Bueno, como segunda conclusión yo podría hablar sobre las características que se fomentan dentro de estos mercados locales. Lo que quieren dejar en sí las personas que apoyan estas nuevas iniciativas. Darle dignidad a estas personas que vienen a ofrecer sus productos, que son productos de calidad, que tienen el sentido de reciprocidad entre el productor y el consumidor. Bueno, esas son unas de las características que tienen estos mercados locales. Y la gran red que tienen ellos como referencias de este tipo de organizaciones, que son organizaciones que se ven a nivel mundial. Y para concluir pues lo que pretenden realmente estos mercados locales campesinos, que es mejorar esa relación que hay entre los pequeños agricultores o productores de las zonas rurales con los mercados de la ciudad. Con el fin pues de que esas personas puedan tener unos ingresos justos y al mismo tiempo las personas de la ciudad puedan tener alimentos frescos y de precios accesibles para los consumidores de las grandes ciudades. Dentro de los documentos observados pude analizar que los campesinos se organizan cada ocho días para poder salir a ofrecer sus productos a las plazas de mercado donde hacen intercambio cultural entre lo rural y lo urbano. Ellos siendo campesinas y campesinos organizan sus cosechas, recogen las de sus vecinos, contratan camiones que pagan entre todos y traen sus productos a venderlos a la ciudad. Donde es desvalorizado, ya que hemos podido escuchar que tienen pérdidas insuperables en la venta de la papa, del plátano y de sus productos que pues es un nivel de superar. Entonces pues es importante también para visibilizar el impulso de mercados campesinos que sean tenidos en cuenta dentro de los procesos sociales que hace el estado. Donde puedan enfocarse en darle garantía de derechos, donde tengan procesos de igualdad de condiciones, permitiéndoles así su economía y el buen uso del suelo. Y el alimento que como bien se muestra son alimentos nutritivos, que no son cosas artificiales, sino que ellos garantizan que son alimentos realmente cosechados desde la tierra. Gracias.